Ahora Cablevisión Guadalquivir te da más. Contrata tu línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 GB de datos por solo 7,90 al mes. Sí, sí, has oído bien. Ilimitadas y 12 GB para navegar por solo 7,90 al mes. Y si le añades fibra en casa con 150 MB simétricos, tienes el combo perfecto por solo 28,90 euros al mes. Apuesta por velocidad, servicio y precio. Cablevisión Guadalquivir. Te esperamos en Avenida Santa Ana 29 o en el teléfono 957 05 05 01.